Esta es la residencia que la Fundación Noruega Betanien posee en Alfas del Pi, Alicante. Aquí encontramos al enfermero alicantino Javier Lucas. Actualmente hay 19 personas, todas procedentes de la ciudad noruega de Bergen. Todas son personas dependientes, atendidas por enfermeras y auxiliares. Javier es actualmente el supervisor. Llegar hasta aquí no fue sencillo. Vi un anuncio en el periódico para trabajar en Noruega y empecé a dar el curso en Albir, en una academia que había aquí en Albir. Me enteré de que había una residencia noruega de la tercera de aquí, Noruega, y vine de voluntariado aquí. Y ya luego, cuando cogí más o menos un poco de nivel de idioma, me fui a Noruega a trabajar. Y entre la asistencia sanitaria que ha prestado en ambos países, ha notado bastantes diferencias. La principal, que en Noruega hay una atención integral del paciente. Aquí en España no hay tiempo para estar con el paciente. En Noruega tienes que hacer desde que se levanta el paciente hasta que se acuesta. Ducharlo, asearlo, hablar y escuchar su rutina diaria. Aparte luego de, si tiene curas, hacerle curas, que hay bastante pocas en Noruega. No es el calor ni la humedad que hay aquí en España. Medicación, las técnicas que tengas que hacer. En el hospital tienes tres pacientes y estás siempre acompañado de un auxiliar. Y pasas la consulta con el médico y haces lo mismo que en la residencia, pero con solo tres pacientes. Durante las mañanas son tres enfermeras y cuatro auxiliares las que atienden a los pacientes. Una enfermera y tres auxiliares por la tarde. Y una enfermera y un auxiliar de noche. El médico está localizable todo el día, pero es enfermería quien se encarga del paciente. En las reuniones diarias coordinan las actividades y los cuidados que prestan. Mireia Soler también es alicantina, enfermera y trabaja en esta residencia. A pesar de hablar noruego, nunca ha estado en este país. Yo acababa de acabar la carrera y pensé que tenía que moverme y que no podía quedarme en casa. Y empecé a estudiar noruego y al mismo tiempo empecé a tirar currículums por toda la zona. Y este fue el tercer sitio que entré, me hicieron la entrevista y me fui de aquí con contrato. Una de las diferencias que todos destacan entre las enfermeras noruegas y las españolas es el conocimiento de las técnicas. Los enfermeros españoles tienen mejores técnicas o al menos tienen la práctica que no el noruego. Luego tiene la teoría, pero le falta quizás desarrollar más la práctica. Creo que los enfermeros españoles son buenos, son muy bien educados, son muy bien entrenados durante las técnicas y rutinas, pero también se preocupan por la vida. Pero creo que hay una diferencia cultural entre los enfermeros noruegos y los enfermeros españoles, un poco. Hoy han recibido la visita del Colegio de Enfermería de Alicante. El objetivo es conocer cómo se gestiona la atención al paciente crónico en otros países. Los pacientes mayores, pacientes crónicos o esa atención a la dependencia, eso no se ha gestionado bien en España todavía. Eso requiere cuidados de enfermería y eso no se está haciendo al nivel que se necesita en España. Evitar, prevenir, aconsejar, educar, como ya una vez instauradas las enfermedades, sean agudas, crónicas, la atención a esas personas, a esas familias en esas situaciones. Eso pasa por tener más enfermeras. El aumento de ratio es una reivindicación constante de la enfermería, que en Noruega es una realidad. Pero para trabajar en el sistema de este país nórdico, sin duda, es necesario el idioma. Tengo que ser muy abierto de mente, no pensar que eres el enfermero que sabe todo, sino ir allí como que no sabes nada, coger la cultura de allí y lo aconsejo mucho el ir. Pero sin el idioma no se puede hacer nada, aunque sepas mucho inglés. Es la fórmula que nos dan estos profesionales para poder acceder a otras opciones laborales.